buenas tardes familia hoy venimos con una receta nueva hoy vamos a hacer una hamburguesita pero de pescado vale en este caso van a hacer me gusta que la tenía y cogerla y vamos a hacerla de una manera y diferente un poquito y para esto lo que vamos a necesitar es medio kilito de merluza en lo que yo cogido vale un poquito de perejil fresco de lo que es un diente de ajo yo voy a ser la mitad porque a mí no me gusta muy que sepa mucho ajo un huevecito un poquito de pan rallado que esto ya iremos viendo lo que le hace falta la masa o no un chorrito de limón pimienta y un poquito de sal con esto vamos a hacer unas hamburguesitas que están buenísimas la verdad venga vamos a ver cómo lo preparamos bueno pues mirad ya yo lo tengo casi todo preparado lo podéis hacer con cualquier tipo de pescado pero lo que sigue es muy importante que mire bien si tienen espinas las poquitas que tenga y quitársela bien por si la van a comer los niños que esto los niños lo comen muy bien la verdad es una manera muy buena de que como pescado y realizarlo muy muy bien de espinas y lo vamos a andar aquí en el casarrito y ahora cuando lo tengamos ya picadito seguimos vale bueno mira ya lo tenemos aquí todo cortadito ahora le vamos a el ajito pero vamos a y el perejil vale le vamos al perejil esto lo vamos a picar con la maquinita ahora cuando lo piquemos porque no hace tanto ruido bueno pues mirad 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 esto ya está picadito vale ahora esto lo vamos a pasar a un cuentecito veis un recipiente está picadito con el perejil y el poquito de ajito que yo la sal si usted quiere y sale más ajito pues le echáis los caminos me gusta mucho es y ahora echamos la sal vale esto va al gusto también yo le voy a asar menos de media cucharadita le vamos a asar el huevecito un chorrito de limón sin que le caiga pipita un chorrito nada más fuera y le vamos a la pimienta pimienta lo mismo si a alguien le gusta un poquito más más pimientita pues nada fuera yo con estos lados hemos ido a la mano y esto es y moviendo le da un momento un movimiento así lo bajamos bien ahí y va a quedar un poquito y para eso tenemos aquí el pan rallado para ir dándole el espeso más o menos que nosotros queremos para hacer la macita le vamos dando poquito a poco lo que vaya necesitando ya eso depende del pescadito lo vamos avanzando bien y rebobando muy bien un poquito más no tiene que quedar tan suave tampoco si no después se le coronan todas las hamburguesas pues nada un poquito más mira vale yo creo que ya con esto sobra ahí lo ponemos muy bien ahí está bueno yo voy a terminar de integrarlo todo y ahora seguimos vale bueno mira pues esto es más o menos lo que yo quiero mira una pastita así veis esto es más o menos lo que hay que conseguir después de limpiarse muy bien las manos vamos antes de empezar todo mira una cosita así es lo que hay que conseguir que no se quede pegar las manos veis ya después le vamos dando la forma es para que lo veáis y ahora a esto lo ponemos bien puestecito aquí para que vaya cogiendo el saborcito del ajo de la pimienta le vamos a poner un papel frío y lo vamos a dejar media horita en la neverita o una hora vamos que con media hora ya sobra ponemos el papel frío para que no coja olor a la nevera no por otra cosa y lo vamos a dejar media horita en la nevera que vaya cogiendo su aliñito y eso y que repose y ahora seguimos bueno mira ya ha pasado más o menos la media horita y esto está un poquito más y ahora vamos a hacer las hamburguesitas mira yo voy a coger, se puede hacer con la mano directamente pero bueno yo voy a hacer, voy a hacer, voy a poner un plastiquito fin lo voy a poner aquí y aquí le vamos a dar un cortecito esta tía le corta menos que con la mano lo hace menos bueno y ahora veis vamos a coger, se ve bien ¿no? bien más o menos como queráis de grande la hamburguesa mira en este caso hace así vamos a hacer primero una pelotita ¿vale? ahí una pelotita la compactamos bien bien y ahora la ponemos aquí en el fin y le damos a ver que se vea bien a ver le ponemos la capa arriba y ahora lo vamos jugando hay unas maquinitas que se le da y hace la hamburguesa perfecta pero bueno estos son son caseras y eso es lo que hay ya está ahí ya le vais dando la forma le quitamos la partecita de arriba ¿veis? y ya más o menos así es como queda la hamburguesita ¿que tenéis la maquinita para hacer la hamburguesa? pues perfecto yo en este caso la he hecho a mano ¿vale? y la vamos a ir poniendo en un platito en este platito la vamos a ir poniendo y ahora cuando la tengamos lista las demás pues ya seguimos bueno con este ya ya está terminado ya con esto hemos terminado la masa mirad han salido tres señores hamburguesas ¿eh? pueden salir cuatro porque la verdad que yo lo he hecho bastante grande y nada ¿veis? eso es lo que ha salido con él con las cantidades estas que hemos hecho nada y ahora va con la sartén ahora os explico cómo va el tema bueno mirad en principio yo lo que voy a hacer es una hamburguesa nada más las otras dos las voy a cogerlas porque el único que va a comer hoy en casa voy a hacer yo digamos mi mujer y las niñas van a comer otra cosita a ver para cogerlas mirad la ponemos aquí la ponemos para perfil ¿eh? vamos ya eso lo sabe todo el mundo ¿veis? ponemos aquí y con esto es el libro no estamos aquí espera ¿vale? ahí está esto lo empaquetamos bien así mirad y ya la tengo para otra odita ¿eh? ya esto se puede cogerla perfectamente y ya la tenemos que ir para otra odita voy a cogerla la otra también porque yo me voy a comer una nada más digo por si tenéis más pescada en la cuenta y queréis cogerla en la patrudita pues perfectamente se puede hacer también ¿veis? lo ponemos aquí ahí damos la vuelta cortamos cortamos ahí cortamos bien ya y ya he estado pues las vamos con ellas y voy a hacer esta de aquí ahora para que la veáis ustedes ya está venga ahora seguimos bueno mirad pues el aceitecito lo vamos aquí en la sartén ¿eh? nada un chorrito poquito y cuando esté bien calentito aquí me colaré un poquito de aceite no me gusta tanto lo voy a quitar un poquito ahí un pelín de aceite esto va mirad y ahora cogemos la hamburguesita ¿eh? que esté bien calentita y ahí va un par de minutitos por un lado pero igual lo que es una hamburguesa ya está y cuando esté lista pues ya bueno ya está un par de minutitos ¿eh? le vamos a dar la vuelta ¿veis? y ahora otros dos minutitos por este leito bueno pues nada ya la hamburguesita la tenemos lista ¿veis? ahí quedó mira yo la he puesto ahí en un pan con tomatito queso le subite ya eso es depende del gusto de cada uno mira que pista tiene ¿veis como queda? mira mira que pista y nada espero que os haya gustado y ya nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos ¿eh? y espero que todo el mundo esté bien y un fuerte abrazo a todo el mundo venga muchísimas gracias un saludo a todos vamos a dejar un saludo a todos y ya está